Ya tenemos los colores en la paleta y voy a empezar en primer lugar con el negro, haciendo lo que es el centro de la flor, como habéis visto en las fotos. Gracias por ver el video. Y tendremos un bolso pintado a mano por nosotras mismas. Es una manualidad muy relajante la pintura y artística. Ahora aclaramos el pincel para el siguiente color. Vamos ahora a hacer lo que son las hojas de las flores. Gracias. Gracias. Vamos a lavar el pincel bajo el grifo con agua y lo secamos bien. Bueno chicas, iba a hacer el relleno con rosa, pero me he confundido pensando que era acrílica y resulta que no lo es. Así que vamos a pintar con color verde. He aprovechado los colores que tenía y he visto que quizás el verde es el que más pueda pegar. Vosotros elegid los colores que tengáis. Yo he querido aprovechar y reciclar los colores acrílicos que tenía. Así que ahora lo que tenemos que hacer es como... Como mal pintado dentro, rellenando alrededor, que es así en redondo. Y ya tenemos las tres flores. Le toca a los pájaros. Vamos a hacerlo con pintura dorada que algunas ya sabréis que la he utilizado en varios días. Haciendo los pájaros en el tejano o pintando la zapatilla de lona. ¿Cómo lo veis chicas? Espero que os guste. Y así de fácil es este di. Ahora dejamos que se seque completamente. Y ahora os enseño como ha quedado seco. Si os ha gustado este vídeo, ser generosas, darle a me gusta y compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.